La NF Clan Perros De la LKC La 23 014 Ahora comienzo todavía con queso Moviendo las manos, sacando provecho, no falta dinero Usando la mente, sale lo más bueno, algo natural Saco la hierba, me voy a forjar Lo pude escuchar en mi celular Ya tengo mi plan, los buenos amigos nos dan para atrás Así como llegan se van, así es la amistad Diga la verdad, que quiere lograr Perro que ladra ni para asustar, ya no se compara Con la realidad, suena criminal Familia Northside, se ve que la escala no dieron pa' más Con puro carnal, la Castro y el Uki También se la van a rifar, hay que caguamear Vivir pa' gozar, tocó sabatear, pistear Loquear, la vida es prestada, se va a terminar Pero mientras viva, le voy a chingar Nada va a faltar, seré lo que sea, me puede juzgar No tengo problema, ni miedo a fallar Cada que lo ocupe, aquí voy a estar No puedo olvidar, como voy a cambiar Lo que menos quiero es perder la humildad Todo lo que tira, no llega, se va Aquí anda el molina, dice los iras Sobre la idea, me voy a lograr Todo va cambiando, la vida va pasando Como si nada sientes que te van disparando Lleno de problemas, lleno de tu opinas Todo te da vuelta, te das cuenta Que estás mal de la cabeza, rencor e ilusión Solo te canto, pa' que agarres el control de tu vida No te dejes caer por tu baja o te cima La vida me enseñó, dos, tres acciones Que jamás imaginé, está llena de retos Pues yo elegí esta vida Solo falta probar un poco de esa medicina Que te eleva hasta arriba Porque se amerita, fíjate todo lo que rima Esta escuela me enseña todo lo que rima No es para estar abajo, pues yo quiero estar Hasta arriba, hasta arriba Saca esa madre y un envase pa' que amarre Que nadie se va a poniendo, es esta vida Solo se vive una vez, no hay que desperdiciar Pues tú estás arriba y no te tienes que mal viajar Disfruta el momento Porque algún día ya no estarás Estarás ahí todo muerto Todo muerto Pero mientras siga vivo Yo me la voy a rifar Y yo me la voy a fletar Yo no voy a dejar de sonar No voy a dejar de rapear A mí me gusta cantar y expresar lo que siento No me gusta dejar mis palabras en el viento Claro que me lamento de cosas del pasado Pero ya han pasado y el pasado pisado Mejor dale todo para adelante Sigue tu vida que yo soy un maleante Soy el maleante de calle, bandido de callejón A mí la vida no me la ha podido quitar ningún cabrón Y yo no voy a dejar que eso a mí me pase Mejor le salgo afuera y te mato como un pase Soy loco, esto así se hace, así loco y alocado A Dios encomendado, perdóname mis pecados En todos lados entrado, estoy bien señalado Por los leyes soy buscado, pero no me han encontrado Conmigo se la han pelado, mi apodo está sonando Aquí en la calle y también en la fiscalía La mirada es fría, te estoy loco bondeado Porque dicen que del diablo y de satana soy soldado Soy soldado Es el Molina, el Luque y la Dana Castro Soy soldado Gracias por ver el video.